Lo que pasa es que me hackearon una vez mi Facebook Mi Facebook era familiar ¿Y saben qué publicaron? Una foto, una chica calata Y entonces tenía a mi abuelita, a mis primos A mi familia entera Y todos ellos vieron a la tipa calata ahí en mi Facebook Y me avisaron, ahí mi amiga me avisó Y me dijo, papita, no sé, mira, mira tu Facebook Te ha puesto una... Ay, creo que era mía, Cali, no sé Yo qué sé La cosa es que habían puesto una tipa calata Y yo después ya quité la publicación Y puse un comentario así en Facebook La lamento mucho si la familia vio alguna imagen Un poco indebida en mi Facebook Y después mi abuelita Solo mi abuelita nomás comentó Puso, hijita, por favor, aléjate de esas cosas indebidas Que no sé qué Entonces ya me estaba bendiciendo mi abuelita Pero bueno, igual no pasó más esas cosas